El Atlético de Madrid se ha ejercitado este viernes por última vez en el Cerro del Espino antes de poner rumbo a San Francisco para iniciar su gira americana. Con la ausencia de varios de los internacionales que aún no están a punto y con la participación de varios jugadores de la cantera, el profe Ortega ha dirigido un entrenamiento muy intenso en el que los futbolistas han alternado el trabajo sin balón con algunas fases de ejercicios con la pelota. El preparador físico del conjunto rojiblanco ha insistido en la necesidad de dar un paso más para activarse de cara a la inminente competición y ha exigido a sus hombres hasta el punto de que varios de ellos se han llevado algún susto en un contexto de alta intensidad. Es el caso de Raúl García, que tuvo que retirarse durante unos segundos por un golpe, pero que pudo reponerse para finalizar la sesión con normalidad. Al final del entrenamiento, los jugadores se han subido al autobús para poner rumbo a Barajas, donde les esperaba el avión que les ha llevado a Estados Unidos. Eso sí, antes, los futbolistas se han detenido para atender a los aficionados que les esperaban a la salida del Cerro del Espino. Incluso, ha habido tiempo para las bromas, con el mono Burgos como protagonista e improvisado conductor.